El barrio Jerónimo López III fue uno de los afectados en el municipio de Nagarote tras el paso del tornado que sorprendió a los habitantes en horas de la tarde de este lunes. Los dueños de las viviendas reportan daños parciales y también totales en sus enseres. Además, reportan grandes pérdidas materiales que alcanzan hasta los 30.000 córdobas. Y venía yo del trabajo, cuando venía en camino me llamaron para avisarme de que había sucedido el tornado, mis hijos se encontraban solos y ellos solitos se cuidaron y la mano de Dios pues los protegió. Pero cuando ya vine pues encontré mi casa así como la miran, sin sin completamente. Se perdió bastante, el techo pues era bastante nuevo, apenas tenía dos años que yo había cambiado el techo de la casa y pues alrededor de unos 30.000 córdobas más o menos se perdió solo en techo. Si me hubiera salido me hubiera matado a mí y a mis dos hijos, yo me quedé agarrada del palo de la entrada. Pero después ya cuando ahí él estuvo aquí porque estaba solo mirando cómo estaba votando, nosotros solo los... yo pues me encomendé a Dios porque solo estaba con mis dos niños. Ellas allá gritaban en el patio pero no podía salir yo porque a mí no me daba salida. Estaba ahí dando vuelta y votando todo ahí. ¿Qué respuesta le han dado a las autoridades? Allá vinieron, gracias a Dios pues mandaron, vinieron los... vino el alcalde, el alcalde de Navarote y dijeron de que pues sí, que no en el instante los iban a apoyar, pero él dijo que los iba a ayudar, que no los preocupáramos. Dentro de los lesionados que dejó el paso del tornado está Doña Socorro Martínez, de 63 años de edad. Conmocionada nos relató que al momento del paso de los fuertes vientos se encontraba sola en casa y que un árbol de limón le cayó sobre el brazo, pero que el golpe fue leve. Cuando yo sentí que me arrincó debajo de un palo, yo dije la sangre que tú tengas poder porque hay que más voy a decir. Y sola yo, porque ya los niños yo los había entregado porque yo los cuido. Y entonces, bueno, el señor ya sabía que estaba sola y porque si los niños hubieran estado conmigo, tuviera algún muerto. Porque el símbolo por ahí me destapó arriba y me hizo sangre, nada. Cuando yo miro ahí, porque yo pensaba que solo era lluvia, que era lluvia, pero qué va a ser. Cuando yo miro, yo salgo rápido para acá adentro, pero que baja ahí, ya cuando miro que el palo se está levantando, me cae, se me jueca ahí. Y ahí nomasito miro que todas las hojas del bajarete, la cocina, de todo eso. Y me agarra y me cae encima ahí, ahí quedé debajo de esas, ahí me vinieron a sacar. ¿Dónde fue el lesionado? Ahí en el pie. Ahorita me lo acaban de quitar, pero me pusieron bien. Ahí nomasito, como yo parezco del corazón. Este fenómeno natural también detuvo proyectos familiares. Don Ramón Duarte nos comenta que desde el año pasado, con mucho esfuerzo junto a sus parientes, venían acumulando poco a poco materiales de construcción para ampliar su vivienda. Pero todo esto fue elevado con fuerza hacia el cielo. Corrimos a agarrar a los niños, encerrarlos en una parte más segura de la casa y pues hasta ahí nomás. Después, bueno, cuando estaba lloviendo, les voy a ir a ver qué pasó allá atrás. Cuando vine, ya no había absolutamente nada. Aquí en esta parte de aquí, yo tenía, bueno, estaba este bajarete, pero teníamos 20 láminas de zinc, ahí, nuevas. ¿Por qué? Porque se estaba, el proyecto de cambiar el techo de la casa. Íbamos comprando láminas así, pero no están láminas de zinc, no hay nada, absolutamente todo. Se ven los perlines que teníamos, no sabían dónde quedaron. La verdad, pues no, pues dándole gracias a Dios siempre que estamos bien, pues, pero las cosas se perdieron. La materia, pues, se repone, pues, pero vamos que cuestan. Por su parte, Cruz Roja, nicaragüense Filial Nagarote, dispuso de un equipo de socorristas para atender a personas afectadas por el tornado, que en total fueron ocho principalmente por lesiones leves y crisis nerviosa. Personal de voluntarios, que andábamos 10 personas, fuimos a este terreno, venimos y encontramos personas afectadas psicológicamente, inmediatamente dimos atención psicosocial. En tanto, Juan Gabriel Hernández, alcalde del municipio de Nagarote, adelantó que continúan realizando censos para estimar cuánto material de construcción estarían necesitando para apoyar a las familias. Una vez que esté listo, éste será enviado al gobierno central. El edil, además, detalló que el evento natural fue calificado como torbellino originado en el lago de Managua. Anoche ya se les dio alimentos cocinados porque los niños no tenían alimento. Hoy se va a proceder con parte del gobierno central. Se va a saber en cuánto nosotros enviamos eso. El observatorio de fenómenos naturales, el observatorio de fenómenos naturales, o FENA, ubico el tornado registrado en horas de la tarde de este lunes en velocidades de 47 kilómetros por hora a 128 kilómetros por hora, en un recorrido de 1.5 kilómetros a 5 kilómetros, con una extensión de 15 a más de 50 metros. Con imágenes de Guillermo Araica, Anduriña Ortiz, Voz TV.